¿Por qué cuando estamos entrenando, al aumentar el número de repeticiones, sentimos una quemazón en los músculos que nos obliga a terminar la serie y no podemos continuar? Cuando un músculo se contrae, requiere energía, y esa energía proviene principalmente de la glucosa, también conocida popularmente como azúcar, pero llamemos las cosas por su nombre. Esta glucosa está almacenada en nuestros músculos en forma de glucógeno. Cuando un músculo se contrae, por ejemplo, al entrenar, empieza a utilizar glucosa como fuente de energía, y entre más repeticiones realicemos, más glucosa necesita para producir esta energía. ¿Pero de dónde proviene esta quemazón cuando aumentamos el número de repeticiones? Para entenderlo de una manera más clara, vamos a profundizar un poco más en este tema tan apasionante como la fisiología. Cuando entrenamos cualquier grupo muscular, este requiere energía. Esta energía proviene del glucógeno almacenado dentro del músculo, y este glucógeno proviene básicamente de los alimentos que consumimos, principalmente las fuentes de carbohidratos, como por ejemplo, arroz o avena. Entonces, al momento de hacer las contracciones musculares, este glucógeno se va descomponiendo y se transforma en piruvato. Este piruvato se transforma en acético enzima A, y finalmente producirá ATP, adenosintrifosfato. Este ATP es como la chispa que necesita para darnos energía, y todo esto sucede cuando estamos entrenando. ¿Y por qué se produce esta quemazón que sentimos? En pocas palabras, cuando le exigimos a nuestro cuerpo más de lo que puede dar en ese momento, cuando la demanda energética es mayor de la que el cuerpo puede producir. Entonces, como alerta, sentiremos una quemazón que nos obliga a detenernos, para terminar esta serie. Pero, ¿por qué? Recordando que el ATP es la única fuente que puede utilizar el cuerpo como energía, para sintetizar este ATP, lo hace básicamente en la mitocondria. La mitocondria es un orgánulo que se encuentra dentro de las células. Lo podríamos ver como una fábrica de energía. Para sintetizar esta energía de la que estamos hablando, es necesaria la presencia de oxígeno. Resumiendo en mucho, sería algo así. La glucosa llega a la célula, entra a la mitocondria, y la mitocondria la oxida gracias a la presencia de oxígeno. Y esta oxidación genera la sustancia llamada ATP. Coloquemos un ejemplo práctico. Volviendo al ejemplo anterior, cuando vamos realizando más y más repeticiones, el músculo necesita cada vez más y más energía. Al aumentar las repeticiones, llegará un momento en que se agota el oxígeno. Y si seguimos haciendo más repeticiones, el cuerpo descompone el glucógeno, generando piruvato. Y este no alcanza a convertirse en acetilcoenzimada lo suficientemente rápido, porque ya no hay oxígeno. Por lo tanto, no puede continuar su proceso y no puede sintetizar el ATP, y no tendremos energía. Básicamente, por esa razón, no podemos hacer repeticiones infinitas. Porque para mantener la demanda del ejercicio, debemos mantener también la demanda de ATP. Y como acabamos de ver, necesita oxígeno. Y este se va acabando en cada repetición. Motivo por el cual, cuando terminas de hacer un ejercicio, sientes que te falta aire y por eso quieres tomar agua, o simplemente empiezas a hiperventilar, a respirar más rápido, para volver a tener oxígeno. Bueno, y el ardor, ¿por qué se produce? Básicamente, aquí era donde quería llegar. Cuando se descompone el glucógeno, queda el piruvato. Pero al no ser utilizado para producir energía, porque hay poco oxígeno, este quedará libre y comienza a acumularse en los músculos que estamos entrenando. Cuando se acumula el piruvato y no se utiliza para producir ATP, generalmente se convierte en lactato, también conocido como ácido láctico. Pero no es ácido láctico, es lactato en su forma básica. Y anteriormente, se decía que cuando sentimos ese ardor, esa quemazón en los músculos, era porque se acumulaba este lactato dentro de él. Pero no es así. Sin embargo, tiene mucha relación. Veamos. Cuando estamos entrenando y se produce lactato, también se producen iones de hidrógeno excesivamente. Estos iones de hidrógeno causan problemas con las contracciones musculares durante el ejercicio, ya que si existe una acumulación importante, va a reducir notoriamente el pH de los músculos, volviéndolos más ácidos. Y esta acidez es la que causa la quemazón. Así es que se produce por los iones de hidrógeno. Bueno, pero esto es totalmente normal, porque es un mecanismo de defensa contra el daño del propio músculo, ya que demasiada acidez puede traer daños musculares. Vale. Y quizás te estés preguntando, ¿para qué sirve saber esto? Cuanto mayor es el nivel de experiencia de una persona entrenando, menor acumulación de lactato tendrá en la sangre. Entonces, esto se traduce como un mayor rendimiento. Me explico. Por un lado, cuando una persona empieza a entrenar, tiene un número determinado de mitocondrias. Entonces, cuando empieza a aumentar la intensidad de los ejercicios, empieza a volverse más eficiente, porque el cuerpo empieza a generar nuevas mitocondrias a través de un proceso llamado biogénesis mitocondrial. Y esto se traduce a que tener más mitocondrias tendrá como transportar más oxígeno. Entonces, esto le aumenta el rendimiento en los entrenamientos. Por otro lado, cuando se produce lactato, este trata de salir a través del torrente sanguíneo y también acumularse en los músculos más cercanos. Sin embargo, este proceso lleva tiempo. Por eso, tenemos que descansar entre series. Pero las personas que están mejor entrenadas, tienen más experiencia, tendrán mejor capacidad para despejar este lactato en comparación con una persona que lleve poco tiempo entrenando, porque son más eficientes. Y esto será una gran ventaja, porque tienen la capacidad de eliminar más rápido los iones de hidrógeno que están en los músculos. Entonces, la sensación de quemazón va a tardar mucho más en aparecer. Entonces, pueden mantener un alto rendimiento durante un poco más tiempo que una persona que lleve poco tiempo entrenando. Resumiendolo todo, la quemazón en los músculos se produce por la acumulación de iones de hidrógeno en la masa muscular. Y estos iones de hidrógeno provienen de la descomposición del ATP y también viene acompañada del lactato después de la contracción muscular. Segundo, cuando una persona produce menos lactato en el entrenamiento o lo evacúa más rápido, será más eficiente. Tercero, cuando se empieza a entrenar ejercicios aeróbicos y anaeróbicos, es decir, ejercicios de resistencia y de fuerza, promueve la biogénesis mitocondrial. Y recordemos que a mayor mitocondrias, mayor rendimiento deportivo tendremos porque tenemos más capacidad de transportar oxígeno. Bueno, espero que esta información haya sido de tu agrado. Si tienes alguna inquietud, pónmela en los comentarios. No olvides suscribirte a mi canal y nos vemos en la próxima.